La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría, con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. El problema punto GM Noticias punto MX. Las noticias tal como son. 7 de la mañana ya con 6 minutos. Muy buenos días, estamos ya acompañándole con la información, lo más importante que ha acontecido en últimas horas, actualizaciones de los temas que se han venido presentando durante los días anteriores y esperando que nos acompañe esta hora y media de información en Grupo Martínez Radio. A través de la consentida FM Globo y Radio Alegría, le digo, recibiéndole con el gusto de siempre en esta mañana. Por demás calurosa aquí en Piedras Negras y yo creo que en gran parte del territorio nacional estamos amaneciendo a 27 grados Celsius, equivalente a 80 grados Fahrenheit. Y bueno, pues así es como pinta ya el resto de la semana y me parece que ya de aquí en delante vamos a estar así. Roxana, muy buenos días. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Mario Israel, a todo nuestro auditorio, espero que bien, que estemos sobreviviendo a esta onda de calor. Le digo a Raúl, no recuerdo que el año pasado hubiera estado tan caliente. Digo, sí habíamos tenido estas temperaturas, más de 40 grados, pero habían sido esporádicas. Un día sí, dos días no, a lo mejor, pero ahora, y que son dos semanas seguidas porque de acuerdo a algunos pronósticos, a lo que he estado viendo adelantándome, que ya de plano no quise ver más, es que todavía para la próxima semana, toda la semana, más de 40 grados es lo que están previendo. Bueno, esperemos de verdad que haya un cambio, un cambio ligero aunque sea, porque pues ya hasta se ha sentido desesperante este clima. Ya veo mucha gente en realidad desesperada, ya bastante agotada también, pero pues deberíamos de ya estar acostumbrados. Le digo, yo creo que es por eso, porque ya tenía un par de años que no teníamos temperaturas tan intensas así de calor y desde junio, porque normalmente nos esperamos esto a mediados de julio, agosto, que es la canícula, pero bueno, pues cuídese mucho, tome todas sus precauciones y pues esté atento siempre a las medidas, recomendaciones de protección civil para que no vaya a sufrir un golpe de calor, para que no lo vaya a pasar con usted y su familia. Claro, no exponerse por mucho tiempo a los rayos del sol, estar bien hidratados es algo de lo que se recomienda más por parte de protección civil y por pues estos encargados de los departamentos de las áreas de protección civil justamente de las diferentes ciudades, sobre todo de acá de la franja fronteriza, donde pues como bien lo dice Rox, estamos teniendo mucho calor. Y si estábamos algo desacostumbrados, me parece que yo creo que ya tiene años que no hacía tanto calor, como que eran algunos días nada más en primavera. Sí, te digo, sí habíamos registrado temperaturas de más de 40 grados, pero yo creo que esporádicamente era así, como le decía, pero bueno, ahora estamos en esto y no solamente aquí, es todo México, todos estamos batallando con el clima ahora, así que bueno, pues a aguantarlo y mantenernos bien informados de cómo va a estar por los próximos días. Le digo que esperemos que cambie el pronóstico, es que también es un poco sufocante, porque miren, nosotros estamos aquí dentro con el aire acondicionado y de todas formas sentimos que no se da abasto, estamos sudando también, entonces pues nada más cuídese mucho y también pues precaución con eso del cambio drástico del clima, que a veces estamos afuera en lo muy caliente y entramos a donde hace mucho frío y eso también puede traer algunas afectaciones, igual para cuando hacemos alguna actividad, andamos todos sudados, muy calurosos, llegar a casa o a donde lleguemos que esté ya un poco más fresco, esperarnos un ratito a que nos aclimatemos y luego ya tomar agua, o si no tomar agua al tiempo, no tomar agua tan fría tampoco, ni tampoco, mucho menos meterse luego, luego bañar en agua helada, cuando sé si por qué esto puede resultar contraplucente, así que pues nada más tenga muy en cuenta esto para evitar todas estas afectaciones a su salud. Y recuerde que aquí está la caja de comentarios en nuestra transmisión en vivo y también nuestro centro de mensajes para que nos platique cómo le está allá. Claro que sí, de hecho ya tenemos por ahí mensajes y reacciones a nuestra transmisión, les damos lectura en unos momentitos en lo que leemos los titulares de esta mañana. Bebé de nueve meses resulta gravemente lesionado tras carambola en Nava, Coahuila. Su mamá iba conduciendo y con él en brazos, por lo que en el choque le explotó la bolsa de aire en su carita. Por segundo día consecutivo ubicaron otro cadáver en el Bravo, este último ya en estado de descomposición a la altura de las conocidas adjuntas cerca de la colonia Presidentes. Y suman ya 19 personas que han perdido la vida ahogados en lo que va del año aquí en Piedras Negras. Los tres últimos no han podido ser identificados, pero se presume que sean indocumentados. Homicida de la Mundo Nuevo sostendrá un juicio por un crimen ocurrido en 2017. El asesinato a balazos de dos hombres tras seis años se espera pueda resolverse. Y sujeto que se inmoló tenía pendientes con la autoridad por robo y haber lesionado a un agente. Actualmente se encuentra hospitalizado, siendo reportado grave de salud. Prisión preventiva para implicada en doble asesinato en la Bravo el pasado mes de abril. Ya son dos sujetos que se encuentran recluidos en el penal de Piedras Negras. Y sufre indigente golpe de calor en Allende, Coahuila. Bomberos lo auxiliaron, pues se encontraba extraviado, desorientado y sobre todo deshidratado, por lo que se le estabilizó con alimento y líquidos. Regresa el tazón de la frontera Piedras Negras en información local y deportiva. Para los aficionados al fútbol americano estarán dos escuadras, la de Los Lobos, de la Universidad Autónoma de Coahuila y un selectivo de los Estados Unidos. Implementarán operativos en la zona de tolerancia, tras altercados que se han estado reportando, además de la presencia de menores de edad en algunas de las cantinas. Y en el tema de la salud, operaron a 10 pacientes en la jornada de cirugías de cadera y rodilla en el Hospital Salvador Chavarría. A todos se les dará seguimiento, evaluación y, posteriormente, rehabilitación. Y no hay hospitalizados por golpe de calor. En el Hospital General no ha habido consultas de niños, pero sí de adultos que han presentado algunos cuadros de deshidratación. En información nacional, graduaciones podrían ser canceladas ante la ola de calor sin precedentes en estados de Durango. Y también se habla de aquí de Coahuila. Autoridades educativas emitieron recomendaciones para los alumnos en esta temporada de calor. Y en información internacional, tiroteo en campo militar de Japón. Deja un muerto y dos heridos. Al menos dos soldados están así lesionados tras ocurrir este tiroteo en el campo militar. De Japón, un hombre murió en el sitio. En los espectáculos, la actriz Fernanda Tosky también acusa a Tenoch Huerta de abuso sexual. Y con ella ya serían dos porque estaba apoyando a María Elena Ríos. Otra actriz también que le interpuso una denuncia por abuso contra el actor y afirma que ella vivió algo similar. Y en los deportes, Cruz Azul se queda con seis sobrevivientes del noveno título. El conjunto se quedó así únicamente con esto y conquistaron el noveno título tras las recientes bajas. Son las siete de la mañana, trece minutos. Comenzamos GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de vida de... ...y el 8.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Pues son ya las siete de la mañana con catorce minutos aquí en Piedras Negras. Seis con catorce al interior de la República Mexicana, de la región carbonífera, hacia la parte sur de nuestro país. Deseándole que esté teniendo un excelente amanecer y que, bueno, pues esté tolerando ahí el clima porque ya tenemos varios días que ha estado muy, muy caluroso. Lo venimos platicando y en esta mañana amanecemos justamente con 27 Celsius, equivalente a 80 Fahrenheit. Y pues así las cosas de ahí para arriba es que se estima que vaya subiendo pronto la temperatura en este día y así los siguientes ya a puntito de entrar a lo que es el verano. Así es, la semana que entra ya es el verano. Fíjense, ahorita estamos a esa temperatura pero se siente a 32 grados. Sí, ya se ha manejado un índice de calor muy alto de hasta 10 unidades más, yo creo, porque ayer la máxima que teníamos era de 39, 38, 39, pero hubo un momento en el día en el que se sintió a 47. Entonces, si fuera mucha la diferencia, pues son las condiciones que estamos viviendo en estos momentos aquí en nuestra región y en el territorio nacional. Y le comentábamos ahorita también acerca de esto que probablemente se cancelen, se suspenden, se reprogramen algunas ceremonias de graduación en el estado, en el estado de Durango. También ayer se dio a conocer por parte de la Secretaría de Educación Pública que también en algunos estados iba a haber un cambio de horario en las escuelas, por ejemplo, también en Tamaulipas, en Durango, en Sonora, en Sinaloa. Y van a ir a la escuela los niños solamente tres horas, desde las 8 de la mañana a lo mucho a las 11 de la mañana. Acá no se dijo de algún cambio todavía, pero pues esperemos a ver que también las autoridades educativas pues hacen o qué decisión toman porque se vienen también, le digo, toda la otra semana a estar igual en las condiciones del clima. Y pues como quiera ya no están haciendo mucho los niños, digo, exámenes ya, yo creo que la mayoría está terminando con su ciclo escolar. Justamente terminando el ciclo escolar y ya preparándose para salir al periodo vacacional que, le digo, amenaza por estar muy, muy caluroso. Y pues lo recomendable, siempre le decimos estar pendiente de los pronósticos climatológicos, evitar exponerse mucho tiempo a los rayos del sol, estar bien hidratados. Y bueno, los cambios bruscos de temperatura, evitarlos porque sí, luego traerían problemas en las vías respiratorias, por ejemplo. Y también cuidarse a sus mascotas. Ayer le compartíamos una publicación que vimos allá en otra página de Facebook, se la compartimos de esta otra página. Y déjeme le digo que dice, estamos a 41 grados, tu perro está en la sombra, tiene agua limpia y fresca. Y también le pedimos el apoyo para los callejeritos, si usted tiene la posibilidad de poner una vasijita con agua, un recipiente con agua fresca también, bajo una sombra para que ellos puedan llegar a hidratarse también. O si les puede dar refugio mejor, ahí en un lugarcito donde tenga espacio que haya sombra, tampoco los tenga, ¿verdad? Ahí a Lindenberry. Y ahí dentro de esta publicación nos compartieron algunas fotografías y un video de mucha gente que tiene cuidando a sus mascotitas. Fíjese, nos enviaron una foto de una perrita que está en el patio y tiene alberca. Y luego otro video también donde los perritos tienen alberca y están muy emocionados allí jugando. Cuídalos mucho también, perritos, gatitos, conejos, cualquiera que sea la mascota que tenga. Cuídalos mucho para que tampoco no vayan a verse tan afectados con el calor. Así es, hay que ser empáticos también con la vida animal. Los animalitos también sufren de las temperaturas extremas como las que estamos ya comenzando a tener. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Gracias para quienes ya comparten la transmisión, quienes nos dejan reacciones esta mañana en Facebook. Roy Leal nos comparte un Me Encanta. Lulo Yervides, por supuesto, como todos los días nos deja también su corazoncito. Me Encanta, Ángel Medrano, Irma Rodríguez y Natalia García también participan con nosotros en Facebook. Y los que nos han dejado mensajes son Juanita Durán con sus buenos días y bendiciones. Juanita, también te mandamos un abrazo. Ángel Medrano nos dice buenos días, ¿cómo amanecieron? Con el calorcito, bastante calor y le digo desesperante. A mí no me gusta para nada el calor. Liguero, prefiero tener mucho frío. De verdad, siento que el frío lo podemos calmar un poco más. No sé, la verdad, nunca me ha gustado el calor. Pero bueno, hay que aguantar. Ya estamos acostumbrados acá. También Natalia García nos deja los buenos días y las bendiciones. Lulo Yervides hasta el Valle de Texas. Un abrazo. Y también nos comentan ahí saludos especiales a los del Team Calor que estén disfrutando del día. Así es, pues ahí nos comparten su apreciación respecto a las altas temperaturas que ya estamos viviendo. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Es el día, le digo, 14 de junio de 2023, día número 165 del año y es la semana número 24. Nos vamos a un breve corte y regresando saludamos al compañero Israel Palacios que nos brinda, como siempre, el adelanto de los deportes. Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compro Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora, ¿y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD. Las sequías favorecen los incendios en los bosques y sierras. Una sola chispa puede desatar el caos. Por eso, en Coahuila, ayúdanos a prevenirlos. Revise y repara instalaciones eléctricas de tus cabañas. No arrojes colillas de cigarro ni basura en la orilla de las carreteras y bosques. Ante cualquier emergencia, avisa al 911 o al 800-260-6162. Ayuda a prevenir los incendios forestales. Estado de Coahuila. Las sequías favorecen los incendios en los bosques y sierras. Una sola chispa puede desatar el caos. Por eso, en Coahuila, ayúdanos a prevenirlos. Revise y repara instalaciones eléctricas de tus cabañas. No arrojes colillas de cigarro ni basura en la orilla de las carreteras y bosques. Ante cualquier emergencia, avisa al 911 o al 800-260-6162. Ayuda a prevenir los incendios forestales. Estado de Coahuila. No arrojes colillas con la fuerza de su gente. Gran festejo a papá. Este 16 de junio a las 6.30 de la tarde en la Plaza Principal. Disfruta de la presentación de Ricky Showman, comediante, y el grupo musical Aferrados del Norte. Además, una gran rifa de regalos entre los papás asistentes. ¡Festejemos todos a papá! ¡Con la fuerza de su gente! ¡Nada! Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es G.M.N. Pasión por informar. 7 de la mañana con 22 minutos. Aquí en la zona fronteriza. 6 con 22 en el interior de la República. También hay información importante, noticias en los deportes. Y Traer Palacios ya nos tiene un adelanto de lo que vamos a escuchar a las 8.20 de la mañana. ¿Cómo amaneciste? Y Ra, ¿cómo te va de calor? ¿Qué tal, Rox? Buenos días. Gusto saludarte. Roel, también a Mario en esta mañana y a todo el auditorio que está ahí al pendiente de las noticias. Y bueno, pues sí, efectivamente mucho calor durante esta noche. Yo también soy de los que prefieren el frío. Ya somos dos de aquí del equipo. Pero bueno, voy a platicarles más adelante de las declaraciones que hizo Leo Messi. Porque ya efectivamente dijo qué sucederá en su próximo Mundial. Algunos han dicho que Messi tiene esta capacidad de jugar hasta los 50 años. Y si él lo quiere con esta calidad de juego, para muchos ha sido el mejor jugador del mundo. Otros están todavía en el debate de que si es Messi o si es Maradona o si es Pelé. Muchos que vieron jugar a Pelé dicen que Pelé era otra cosa. Pero bueno, el caso es de que en el caso de Messi habla sobre el siguiente Mundial. Si estará o no estará. Son declaraciones que le han dado la vuelta al mundo. Más adelante les doy detalles sobre esto que dijo Messi. Y también vamos a hablar de esta remontada de los Yankees en las grandes ligas. También platicaremos de lo que sucede con esta selección. Esta selección para los próximos Juegos Centroamericanos. Selección Nacional de Vela en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Del cual acaba, por supuesto, de realizar la CONADE una selección. Así que, bueno, vamos a darles detalles de lo que sucede. Y de la Liga MX, porque siguen también con estas altas y las bajas dentro de los equipos. También dentro del Cruz Azul, que se queda con muchísimas bajas. Atención, ya no veremos a ese Cruz Azul que fue campeón, sino que ahora vemos un Cruz Azul muy diferente. No sabemos si para bien o para mal, porque pudiera ser de que tenga un buen efecto todos estos cambios. Pero, bueno, ya les platicaré cuáles son algunos de los cambios. Esto y mucho más en el Espacio Deportivo de GMN. Se los platicamos a detalle. El Roel Roxana. Muchas gracias, compañero Israel Palacios, por este adelanto a la información deportiva. Ya lo sabe quien sigue algún famoso de los deportes, algunas de las disciplinas. A las 8 de la mañana con 20 minutos ya estaría compartiendo Israel el grueso de la información. Y todos los detalles de cada una de las noticias. Claro, que si son las 7 de la mañana con 25 minutos, saludos a todos los que nos van escuchando en su radio, que van en su coche, camino al trabajo, que van en el camión, también camino al trabajo, van saliendo de un turno de tercera. Saludos a todos, espero que lleguen con bien a casa. Conduzca con mucha precaución, con mucho cuidado. Diariamente sigue habiendo accidentes. Ayer hubo uno muy grave, donde un pequeñito de nueve meses resultó severamente lesionado. Y ya le estaremos platicando más adelante. Por lo pronto comenzamos con la nota roja. GMN presenta la información policiaca. GMN, pasión por informar. Siendo las 7 de la mañana con 26 minutos, le damos cuenta de otro de los asuntos que son muy relacionados a esta región del país. El tema migratorio, por segundo día consecutivo, ubicaron a otro cadáver en el río Bravo. Van ya 19 ahogados en lo que va desde 2023. El cuerpo de un hombre que perdió la vida ahogado fue localizado en las aguas del río, del río Bravo, a la altura de las conocidas adjuntas. Esto cerca de la colonia Presidentes. Fue durante las primeras horas de ayer martes, cuando personas que se encontraban cerca del sitio reportaron a las autoridades el avistamiento. Inmediatamente, pues, los encargados del rescate y de seguridad pública de nuestra ciudad. Se dirigieron al sitio y confirmaron que se trataba de un hombre de tezmorena que vestía una camisa negra con cuadros blancos y que se encontraba ya el cuerpo en estado de descomposición. El cadáver fue puesto a disposición del servicio médico forense, donde se llevaría a cabo la necropsia de ley y se buscaría dar identidad. Para contactar a sus allegados, vale la pena señalar que suman ya, le digo, 19 muertes por ahogamiento en este año solamente del lado mexicano. Mientras que en la franja fronteriza de los Estados Unidos se tiene ya un total de 17 contabilizados. Y de todos ellos no han identificado a estos últimos tres, al número 17, 18 y 19, sobre todo los cuerpos que fueron ubicados el fin de semana pasado y el lunes, que fueron ubicados por las autoridades, no han logrado ser identificados por parte de la autoridad estatal. Actualmente la Fiscalía General del Estado trabaja de manera coordinada. Ya saben cómo se hace este proceso. Ellos trabajan con el área de personas desaparecidas para verificar si cuentan con algún reporte que coincida con la descripción de esas personas que se han hallado sin vida. Como se sabe, pues derivado del fenómeno migratorio podría tratarse de indocumentados que buscaban llegar de forma ilegal a los Estados Unidos, pero perdieron la vida en el intento. El pasado sábado, le digo, se recuperó un cuerpo en el sector Santa María y el pasado lunes otro debajo del Puente Internacional. La investigación criminal que tomara conocimiento en relación de dos personas sin vida, ello por una vez que se realizó la necropsia de ley, que se determinara la asfixia por sumersión. Estas dos personas sin vida del sexo masculino no han sido identificadas y el agente del Ministerio Público que se encuentra a cargo de esta investigación, pues ha solicitado ya solicitar a la colaboración por parte de la Comisión de Búsqueda, así como otras instituciones, para poder identificar a estas personas. No, hasta este momento no ha comparecido ninguna persona a llegar a cabo la identificación de los mismos. Siete de la mañana con veintinueve minutos y en otro tema, prisión preventiva para implicado en doble asesinato en la colonia Bravo, el sujeto que se vio involucrado en el doble homicidio registrado el pasado dieciséis de abril, en este sector ya se encuentra recluido en el penal. Se trata de Cristian N., quien junto a Julio N., otro de los implicados en el doble homicidio, están ingresados ya en el penal luego de que existieran pruebas suficientes en su contra por parte del Ministerio Público. Será en el lapso de dos meses cuando concluya la investigación correspondiente y posterior a ello se entregarán las pruebas ante el juez. Cristian afronta el delito de homicidio doloso agravado por haberse cometido por una o más personas, luego de haberse implicado en el asesinato de Néstor Ramírez Solís y de José Roberto Covarrubias Rosas. Bueno, en relación a una audiencia que se llevó a cabo el día de ayer, es una continuación derivada de una solicitud de duplicidad del término constitucional por parte de la defensa, en relación a que luego de que compareciera esta persona para formular una imputación por el delito de homicidio atenuado en Riña, por hechos que se suscitaron aquí en esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila, y pues bueno, derivado de ello, luego de un debate exhaustivo por las partes en relación a tanto la defensa como asesor jurídico de la víctima, y que se expusieran también los datos de prueba por parte de la Fiscalía, el juez de la causa dictó un auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio atenuado en Riña, en el que se continuara también la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva. En ese sentido, pues bueno, por parte de la Fiscalía también se llevó a cabo la solicitud de un plazo de investigación complementaria de dos meses para continuar con, por lo que respecta a la investigación, a llegar más datos de prueba a la carpeta de investigación con relación a los factores de la individualización de la presencia. En otro seguimiento a un caso similar, también un homicidio, pero este ocurrido hace tres, hace seis años, un sujeto que habría participado en este doble crimen, registrado el 23 de octubre de 2017 en el sector Mundo Nuevo, estaría afrontando su juicio por el delito de homicidio calificado. Eso sería en las próximas horas. Se trata de Jesús N., quien en el 2018 ya había estado recluido en el penal de Piedras Negras y al llevarse a cabo un juicio, un tribunal señaló un fallo absolutorio. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado solicitó una apelación y ante ello se llevó a cabo la reposición del juicio ante un nuevo tribunal y se encuentran a la espera de que inicie otro proceso. El ahora imputado, el pasado 23 de octubre, junto a tres personas más a bordo de un automóvil, llegaron hasta el número 406 de la calle General Cepeda, esquina Conanahuac, entraron a un domicilio y asesinaron a balazos a Ramón Gutiérrez Santillán, de 41 años, y José Contreras, de 38. Se espera que durante las próximas horas la autoridad estatal obtenga un fallo favorable y en ese sentido pueda resolverse ese crimen de hace seis años. Bueno, el día de ayer, por parte de lo que respecta al Tribunal de Enjuiciamiento, abrió debate para los efectos de iniciar con un juicio que se tenía programado, esto por hechos que se suscitaron en el 2017 por el delito de homicidio calificado en contra de una persona del sexo masculino. Bueno, cabe destacar que, bueno, este juicio es en seguimiento y en reposición a una apelación que se interpusó por parte de la Fiscalía, en razón de que en el 2018, luego de que se llevara precisamente este juicio y el tribunal en su momento tomara la decisión de una vez que se vertieron los datos de los medios de prueba, señaló un fallo absolutorio. En ese sentido, pues la Fiscalía llevó a cabo la apelación correspondiente y por parte de lo que es la sala colegiada se llevó a cabo la reposición de este proceso. Ello por haber habido o por destacar ahí violaciones al debido proceso con respecto a dos testigos específicamente. Sin embargo, al señalar un nuevo tribunal, pues es una reposición total del proceso y las cuales pues están en espera de las notificaciones correspondientes de todos y cada uno de los testigos para arrancar con este juicio. Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos y el sujeto que se intentó inmolar tenía pendientes con la autoridad, particularmente por el delito de robo. Este sujeto que prefirió atentar contra su vida antes de ser detenido por la autoridad estatal en la zona centro de Piedras Negras, continúa hospitalizado y de hecho lo están reportando como grave. El señor Juan Gabriel Rodríguez de Hoyos, de cincuenta años, era buscado por distintas denuncias de robo con las que cuenta, sin embargo, antes de ser detenido, prefirió rociarse con tíner para después encenderse, prenderse fuego. En dicha maniobra también alcanzó a lesionar a un agente policial, por lo que actualmente se encuentra hospitalizado y en resguardo por parte de las autoridades por el delito flagrante de lesiones, mientras los antecedentes le cuentan constantes delitos, le digo particularmente, de robo. Recordaremos que los hechos se registraron durante el pasado domingo sobre la calle Ocampo, posteriormente fue trasladado a un hospital de nuestra localidad, donde actualmente recibe la atención médica especializada. Bueno, el día de ayer, por parte, bueno, en relación a este evento, luego de que la policía llevara a cabo el protocolo sobre los efectos de la detención por el delito de violencia familiar en contra de una persona en sexo masculino y que éste tomara la decisión de autoinfrigirse lesiones por quemaduras. En ese contexto, pues, al momento de realizar estas circunstancias, Daña también logra lesionar a uno de los elementos policíacos y el cual, pues, su detención en delito flagrante es también por el delito de lesiones, en el cual el agente del Ministerio Público, a cargo de esta investigación, llevar a cabo de allegarse de datos de prueba para establecer y acreditar en su momento el hecho y la probable intervención y comisión de esta persona en estos hechos y resolver su situación jurídica dentro de las 48 horas. ¿Continúa hospitalizado? Sí, la persona continúa hospitalizado en resguardo o bajo custodia de elementos policíacos en colaboración de Seguridad Pública Municipal para los efectos de la situación jurídica. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Ahí la información del seguimiento a estos casos que se han estado presentando aquí en Piedra Negra y también de estos hechos pasados que se han registrado en nuestra frontera. Otro más también que le compartimos en cuanto a relacionado, más bien este tema, se han difundido algunos videos como el que le compartimos de algunas riñas en algunas cantinas, bares, centros nocturnos, también aquí en Piedras Negras. El último que le compartimos, se acuerda, fue en un conocido lugar en la cervecería Carranza, también donde participaron ahí jovencitos. Le presentamos imágenes. Hubo otro video también que se estuvo difundiendo acerca de un altercado en la zona de tolerancia y en el que se detectaron también la presencia de algunos menores. Por ello es que van a implementar operativos en esta zona a partir de este fin de semana. Ante los hechos estos que se vienen presentando, como este video que circuló en redes sociales, va a haber una reunión con los propietarios de los negocios para establecer estos operativos los fines de semana, así lo informó el secretario de Ayuntamiento, Hermelo Castillón. El funcionario dio a conocer que no existe compromiso con ningún comerciante. Hubo un rumor que también anduvo ahí en redes sociales de que se estaba recibiendo dádivas y esto es completamente falso, por lo que piden que todo se realice conforme a la ley. Se pide que sean responsables para el funcionamiento de sus negocios, ya que de ser reincidentes a alguna sanción habrá otras medidas más graves. Se busca que haya espacios de diversión para la sociedad en todas sus edades, pero debe ser en orden y sin riesgos que lleven a hechos lamentables. Reiteró que la comunidad tiene derecho a convivir, pero también siguiendo las reglas. Este es el tema de los hechos que han acontecido en la zona de Tolerancia, que por cierto al rato debemos estar por allá para revisar el espacio y lugar y ver la forma en que tiene que manejarse los operativos que vamos a estar llevando a cabo en ese lugar a partir del fin de semana. En un momento más debemos hacer una reunión con los propietarios a quienes se les convocó, pero que estén aquí, para hacerles ver la modalidad en la que se va a estar trabajando respecto a esa área. Y valga, o valga, mejor dicho, el Comité de la Unión para el resto de los demás negocios. No vamos a permitir de ninguna manera que esto se salga de control, que se relaje. Ellos tienen antes que nadie la responsabilidad de mantener el orden en sus negocios, en sus lugares, y de los contrarios, en nosotros. Son ya las 7 de la mañana con 39 minutos. En temas de igual paz también vamos a abordar una situación que ha llamado la atención. Una mujer resultó arrestada por estar operando una casa de seguridad. Esto en Eagle Paz. Para brindarnos más detalles de esta información, está nuestro compañero Ricardo Bueno, ya en la línea, a quien saludamos con gusto. Ricardo, adelante con la información. ¿Qué tal, Roel? Muy buenos días. Te saludo en esta mañana de miércoles para darte a conocer estas acciones que vienen realizando las autoridades Eagle Paz de manera conjunta, tanto el Departamento de Policía de la Ciudad, como el Departamento de Seguridad Pública de Texas, dentro de esta operación Landstar, que ha implementado el gobernador de Texas para apoyar a las agencias federales en cuanto al tema migratorio, pues, resultado de las investigaciones que se realizaron luego de actividad anormal que se mostrara en lo que es la Plaza San Juan, esta que se encuentra ahí muy cerca del centro de la ciudad, pues, detectaron una casa de seguridad, la cual era operada por una mujer de 35 años de edad, la cual es residente del estado de Texas. Ahí se arrestaron a cerca de ocho ilegales y a esta mujer de Deluxe que también fue arrestada. De esto nos habló el jefe del Departamento de Policía de Eagle Paz, Federico Garza, quien nos da a conocer más detalles de esta acción realizada. que fue en un sábado como eso de las once de la noche, ¿verdad? Entonces nuestros oficiales andan trabajando en la operación Landstar y en eso, ¿verdad? Había también información de traficantes que se estaban... No tan traficantes de personas, ¿verdad? Que estaban en el Parque Sao Pan. Entonces la investigación fue a dar un hotel que es localizado en Main Street y del hotel hallaron a esta persona que se llama Janice Lee Penkinston Green. Ella tiene una edad de... Nació en 1988, obtiene 35 años de edad. Tiene una residencia en Snyder, Texas. Ella fue cargada por la operación de Stash House y claramente la pusieron aquí con los cargos estos aquí en el condado, ¿verdad? Vemos mucho de esto que está sucediendo en la ciudad. Ya queremos que nuestros ciudadanos, si miran algo sospechoso, que alguien esté operando estas casas que son Stash House, que por favor la reporten al Departamento de Policía para nosotros poder investigar. Así vemos que también hay no más... No nomás hay human smuggling, pero hay human trafficking que viene siendo de menores y muchachos de menor edad, ¿verdad? Si miran ustedes un hogar que se esté usando de esa manera, por favor repórtelas al Departamento de Policía para nosotros poder investigar. Sí, ahí va. Ahí va. Es muy importante esto que mencionan las autoridades. Ricardo, que si alguien detecta alguna actividad sospechosa, que inmediatamente se denuncie para que ellos puedan hacer su trabajo y evitar que se sigan dando estos casos de tráfico de personas. ¿Qué tal, Roxana? Muy buenos días. Efectivamente, es una de las cuestiones que ha emitido las autoridades a la ciudadanía pidiendo de su apoyo para dar con este tipo de situaciones que se presentan con estas casas de seguridad que han detectado ahí en Igolpas específicamente. Y bueno, pues pidiendo de su apoyo, haciendo una llamada, pues obviamente de manera anónima, ya sea al número de emergencias o directamente a cualquiera de las agencias, pues esto para apoyar a estas acciones que se están realizando en cuanto al tema migratorio. Muy bien, Ricardo, te agradecemos los detalles de este tema y pues nos mantenemos al pendiente de cualquier novedad que pueda surgir. Te deseamos un excelente miércoles. Muchas gracias, Roel, Roxana. Que tengan un excelente mañana. Cuídate mucho, Ricardo. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Acá en la zona fronteriza, 6 con 43 en el interior de la República. Ahorita la temperatura en Piedras Negras en los 27 grados Celsius, equivalentes a 80 grados Fahrenheit. Nos vamos a un corte de regreso. Ahora tenemos detalles del pronóstico del clima. Centro de mensajes y WhatsApp, 8781-2254-28. Números en cabina, 795-4614-795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone. En Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. En Coahuila, aprovechamos todo el potencial de nuestra tierra. La diversidad de nuestro trabajo. Los atributos que ofrece cada región. Somos imparables. Por ti. Por ti. Nuestro temple sigue firme. Por tu esfuerzo, fortaleza y empuje, tenemos mejores empleos. Por ti, fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. Por ti. En Coahuila, aprovechamos todo el potencial de nuestra tierra. La diversidad de nuestro trabajo. Los atributos que ofrece cada región. Somos imparables. Por ti. Por ti. Nuestro temple sigue firme. Por tu esfuerzo, fortaleza y empuje, tenemos mejores empleos. Por ti. Fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total. ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Hoy tengo que decirte, papá. La Administración Municipal de Allende 2022-2024 te invita a registrar a papá para el gran sorteo que se efectuará el viernes 16 de junio. Busca la publicación en la página oficial Presidencia Municipal de Allende, Coahuila, Administración 2022-2024. Registra a papá en los comentarios y gana una de las parrilladas para festejarlo en su día. Recuerda, el sorteo se efectuará el viernes 16 de junio a las 12 del mediodía. Se transmitirá por las redes sociales del municipio. Fecha límite del registro, miércoles 14 de junio hasta la medianoche. Feliz Día del Padre, Administración Municipal de Allende 2022-2024. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, pasión por informar. GMNL está el pronóstico del tiempo. GMNL está el pronóstico del tiempo. A todos que nos escuchan en esta mañana a través de su radio en la consentida, 104.3 FM Globo y también Radio Alegría, les saludamos con mucho gusto, esperemos que estén muy bien en esta mañana ya de miércoles 14 de junio de 2023. Les damos detalles de cómo va a estar el clima hoy y los próximos días. Ahorita la temperatura está en 27 grados, pero hay una sensación térmica, un índice de calor de 32 grados. De acuerdo al Boletín Meteorológico de Protección Civil Municipal, van a mantenerse estas condiciones y calor extremo debido a todavía la tercera onda de calor presente en territorio nacional. Los vientos serán ligeros variables y sin posibilidades de lluvia. Hoy estarán nublado, asoleado gradualmente, temperatura máxima de 38 grados, con índice de calor de 44 grados y viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. Para esta noche, parcialmente nublado, con una mínima de 25 grados y viento del este sureste de 20 a 25 kilómetros por hora. Mañana se espera que las condiciones sean similares, nublado, asoleado gradualmente, temperatura máxima de 40 grados, pero índice de calor de 46 grados y viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. El jueves por la noche, parcialmente nublado, temperatura mínima de 25 grados y viento del este sureste de 15 a 20 kilómetros por hora. El fin de semana, el viernes, medio nublado, con una temperatura máxima de 40 grados y viento del este sureste de 20 a 25 kilómetros por hora. Mientras que el viernes por la noche, nublado, con una mínima de 26 grados y viento del este sureste de 20 a 25 kilómetros por hora. El sábado, medio nublado, temperatura máxima se prevén los 41 grados, viento del este de 20 a 25 kilómetros y el sábado por la noche nublado, con una mínima de 27 grados y viento del este noreste de 10 a 15 kilómetros por hora. El domingo, igual, medio nublado y temperatura máxima de 40 grados, pero con un índice de calor más alto, viento del noroeste de 10 a 15 kilómetros por hora. Y el domingo por la noche, nublado, con una mínima de 26 grados. Ese es el pronóstico del tiempo de aquí hasta el fin de semana. En lo correspondiente a nuestro país, también le damos detalles de los pronósticos climatológicos. Decirle que continuará la tercera onda de calor, generando ambiente evidentemente muy caluroso. Esto en gran parte de la República Mexicana. También persistirán canales de baja presión. Y hay uno que se extenderá sobre el norte y occidente de México. Y el segundo sobre el sureste del país y la península de Yucatán. Ambos canales interactuarían con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originando así lluvias puntuales. Lluvias fuertes en zonas de Oaxaca, Chiapas también. Además de chubascos en zonas del norte, del sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Todas las lluvias se acompañarían por descargas eléctricas y posible caída de granizo. Hay una línea seca sobre el noreste del territorio nacional en interacción con la corriente en chorro subtropical. Ocasionando vientos fuertes con posibles tolvaneras sobre el noroeste, el norte y el noreste del país. Finalmente hay una nueva onda tropical, le digo la número 3, que se desplaza al sur de la península de Yucatán. Originando desprendimientos nubosos hacia el sureste mexicano. Así las condiciones y los sistemas que están interactuando en nuestra República Mexicana en este miércoles. En cuanto al pronóstico del clima del estado de Texas en el área de Austin, San Antonio. Nuevamente mucho calor y una alerta por esto. Los mapas ahorita del servicio meteorológico de los Estados Unidos están alarmantes. En color rojo también toda esta área. Otro día muy caluroso en el centro sur de Texas con temperaturas máximas arriba de los 90 grados Fahrenheit. Algunas áreas llegarían hasta los 100 grados Fahrenheit. Inferiores los índices de calor harán que se sienta de 108 a 112 grados Fahrenheit. Que en equivalente serían acá entre los 42, 44 grados. Es una advertencia de calor. Están recomendando y siguiendo, pidiendo a toda la ciudadanía que tome precauciones. Que se mantengan hidratados y evitar tanto la exposición solar como sea posible. Especialmente para todos los que trabajan en campo. A los que trabajan en la construcción. Tener mucha precaución y tomar en cuenta las medidas. Sobre todo en las horas pico que es cuando hay más calor. Que bueno, en esta temporada pues prácticamente todo el día. Entonces, pues tome en cuenta estas temperaturas. Ahí le estamos presentando el mapa de esta área. Las temperaturas entre los 96 y los 100 grados Fahrenheit. 101, 103 grados Fahrenheit. Así que así también va a estar la condición para la vecina, para el vecino estado de Texas. Mientras en la parte norte de Texas están alrededor de los 12 grados Celsius. Ya en la parte sur, colindante acá con México. En particular con Tamaulipas. Se están rondando ya los 27 grados en esta mañana. Son las 7 con 53. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo que le compartimos aquí en GMN. Y pasaríamos ahora a la información local. GMN, en la noticia de carácter local. GMN les informa. 7 de la mañana y 53 minutos. 6 con 53 en el interior de la República. Ya tienen a quienes van a ser reconocidos con la presea Piedras Negras. Hubo una sesión extraordinaria de Cabildo. El único punto a tratar fue el de establecer el auditorio José Vasconcelos como recinto para la entrega de la presea Piedras Negras a cinco distinguidas personalidades quienes con su trabajo y esfuerzo han contribuido en la comunidad. Todo va a ser dentro del marco del 173 aniversario de la fundación de Nuestra Frontera, que es mañana. Así lo indicó la alcaldesa Norma Treviño. Los galardonados eran Claudia Dávila, fundadora de la Asociación Emanuel en Pro de Niños Autistas. Josefina Cruz de Chavarría, quien junto a su esposo fundaron Casa Omnia y que además realizan otra serie de actividades en favor de la beneficencia. También el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño, quien apoya desde su carácter de líder religioso a la comunidad. Además del profesor Arturo Reyes, toda una institución dentro de la enseñanza deportiva, principalmente en el básquetbol, quien junto a su familia han formado una dinastía D, que cada 25 de diciembre también realizan el torneo Hermanos Reyes. Y finalmente, el doctor Adalberto Peña de los Santos, pionero del Festival del Nacho desde hace 27 años y quien se ha dedicado a promocionarlo a nivel mundial. Además de ellos, se les va a entregar la presea a tres instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste y la Secretaría de Salud, por su labor heroica y titánica durante la crisis sanitaria. Son dos mujeres, tres hombres, es la señora Claudia Dávila. Ella es de las que empezaron, bueno, más bien la que empezó el grupo de autismo, el grupo Emanuel. Y bueno, pues han sido mucho a lo largo del tiempo que tienen ellos en Piedras Negras. Han sido mucha ayuda, han sido de gran auxilio para las familias que tienen un tipo de situación. Así como también la señora Josefina Cruz, ella de caballi, sin un caso, pues ella y junto con su esposo, fueron los que llegaron a ser el grupo de OVNI. Cinco minutos ya para las ocho de la mañana aquí en la Franja Fronteriza y le platicamos que también entregan en plaza pública de la Colonia Real del Norte, cumpliendo así con un compromiso más con los habitantes. La alcaldesa Norma Treviño hizo la entrega oficial en el sector de esta plaza, la que beneficiaría a cerca de 10 mil habitantes directamente. En dicha obra se invirtieron alrededor de tres millones de pesos y cuenta con áreas verdes, canchas deportivas, juegos infantiles, también con los que transforma la imagen del lugar. Otra de las acciones realizadas fueron la construcción de un puente peatonal en la calle Francisco Cos, así como las parrillas del drenaje y la reparación del drenaje pluvial, con una inversión de 135 mil pesos, teniendo proyectado continuar, atendiendo todas y cada una de las peticiones de la ciudadanía, trabajando así cerca de la gente. Hemos podido cumplir en el sector Real del Norte y Nueva Americana varios compromisos. Como lo mencionaba Chayo, acá nuestra amiga Chayo, la construcción de esta plaza pública que beneficia directamente a 10 mil habitantes de este fraccionamiento, con una inversión que supera los 3 millones 410 mil pesos. Hemos recibido comentarios muy positivos sobre lo bonito que quedó la nueva plaza, con sus áreas verdes, juegos infantiles y las canchas, que son de gran uso para todos los deportistas, para todos los niños, las niñas y los jóvenes que quieren convivir. Transformamos la imagen de este fraccionamiento. Disfrútenla mucho y cuídenla mucho, por favor. Otro compromiso, como lo comentaba también Chaito, es la construcción de un puente peatonal en la calle Lerma y Francisco Cos, así como también la reparación del drenaje pluvial. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Está en la línea nuestra compañera Cecilia Fuentes, que nos tiene datos importantes, recomendaciones por parte del sector salud para atención a la actual temporada de calor, la ola de calor que se está viviendo aquí en la región. Es muy importante que tome en cuenta todos estos datos. Buenos días, Ceci, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues así es. Sabemos que ahorita las temperaturas están muy extremas, la verdad, y eso que aún todavía no entramos en la canícula. Precisamente por esto es que el Departamento de la Secretaría de Salud de aquí de Tiedras Negras está haciendo este llamado a que las personas por esta temporada, ya que vivimos en una zona muy desértica, esta información nos la dio a conocer Priscila Hernández López. Ella es la promotora de la salud de aquí de la jurisdicción sanitaria y pues como siempre las recomendaciones, es muy importante estar consumiendo agua, mínimo dos litros al día, y pues evitar estar expuestos en las mayores horas de calor, que son desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces sabemos que ahorita ya desde muy temprano ya está muy caliente, pero aquí el detalle es protegerse de los rayos ultravioletas. Entonces, pues utilizar el protector solar, las gorras, sombreros, las sombrillas, y también es muy importante en la cuestión de las bebidas. Sabemos que ahorita pues hay mucha sed, entonces pues evitar los refrescos. A veces queremos saciar nuestra sed con estos refrescos, sin embargo, pues estos contienen mucha azúcar. Entonces, al momento de consumirlos y estar expuestos al calor, pues pueden causar una deshidratación. Entonces, siempre es muy importante que estén consumiendo agua, simplemente agua, o bien algún suero, electrolitos, suero videooral. Este lo pueden conseguir gratuito en los centros de salud, en los hospitales. Entonces, pues sí hay que estar al pendiente de estas recomendaciones. Vamos a escuchar a la doctora Priscila. ¿Qué pasa con las zonas de agua? Las horas, perdón, de mayor calor. Tenemos aquí un rango mayor de 11 de la mañana a 6 de la tarde aproximadamente, que son las horas de mayor calor, en donde se busca que evitemos estar expuestos. De estar expuestos, pues debemos de protegernos con cachuchas, con protector solar, con lentes de sol, con sombrillas, todo lo que nos pueda ayudar a contrarrestar los rayos ultravioleta. Bien, Cecilia, pues importante esta información. Me llama la atención el hecho de que menciona que cuando una persona llega, a pesar de tener estas temperaturas en nuestro ambiente, a no estar sudando, esto puede ser un dato que refleja que puede estar sufriendo un golpe de calor, o ya que está sufriendo deshidratación. Entonces, pues sí, es muy importante estar ahí al pendiente, porque ya los síntomas pueden ser distintos, el dolor de cabeza, el cansancio, los mareos, náuseas, vómitos, fiebre. Entonces, pues no confundirlo con alguna de otras enfermedades. Sabemos que ahorita las temperaturas están calcinantes, entonces sí tomar medidas. Muchísimas gracias, Ceci, por el dato. Estaremos al pendiente también de las recomendaciones de las autoridades, tanto de Secretaría de Salud como de Protección Civil Municipal. Cuídate mucho también, que tengas excelente día. Igualmente para ustedes, muy bonito día. Muchas gracias, compañera Cecilia Fuentes. Ocho de la mañana con dos minutos, un breve corte, y regresamos con más información aquí en GMN. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son El Ayuntamiento de Nava en coordinación con la Universidad Interamericana del Bravo tienen para ti la beca Caminando al Éxito consta de inscripción gratuita camiseta de la escuela primer bimestre gratuito para la carrera de tu elección 30% de descuento en colegiaturas y preinscripciones Ingeniería en Desarrollo Sustentable Ingeniería en Tecnologías de la Información Licenciatura en Derecho y en Ciencias de la Educación Diseño Gráfico y Economía y Finanzas Beca Caminando el Éxito con la fuerza de la educación Informes en Desarrollo Social El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad carta de no antecedentes penales cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave emitida por el SAT califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación para más información llama al 782-0312 forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar En más información acerca de esta ola de calor no hay internados en el Hospital Salvador Chavarría no ha habido casos de golpes de calor hasta el momento no se han presentado pacientes que estén hospitalizados por esta cuestión en el Hospital General sin embargo sí han aumentado las atenciones en urgencias así lo dio a conocer el subdirector del hospital el doctor Carlos Villarreal dijo que lo que más preocupaba ver eran casos de niños pero eso no ha ocurrido lo que sí es que han ido adultos que han reportado cuadros de deshidratación pero se les atiende de manera inmediata el doctor considera que las familias han puesto más atención y también a los medios de comunicación que pues estamos dando las indicaciones y difundiendo todas estas medidas que debe seguir para evitar afectaciones indicó que no hay que olvidar que viene otra semana difícil por lo que debemos estar al pendiente de estos padecimientos estacionarios pues mira uno de los primeros puntos a los que le teníamos miedo por así decirlo era al calor y no ahorita desde el viernes sábado, domingo y ahora no tenemos ningún niño que es el que nos preocupa ningún niño deshidratado ahorita la pediatría está libre sí ha habido consultas en urgencias pero se han estado manejando ahí sobre todo de personas mayores pero de niños que yo creo que la familia le ha puesto mucha atención y bueno los medios de comunicación que nos ponen 45 grados a la sombra y dan indicaciones y todo nos ha nos ha ido bien hasta ahorita no hemos tenido ningún problema de golpes de calor han como te digo vienen a urgencias por alguna sintomatología y ahí se le dice bueno pues no es necesario hospitalizar le lo regresa pero sí son las 8 de la mañana con 5 minutos en otros temas en asuntos deportivos le platicamos a usted que regresa el tazón de la frontera aquí en Piedras Negras tras haberse suspendido ya por varios años uno de los eventos con mayor atracción en la ciudad por parte de aficionados del fútbol americano regresa este tazón de la frontera con dos escuadras de alto nivel que son los lobos de la universidad autónoma de Coahuila que milita en la liga mayor estudiantil de México y se enfrentarán a un selectivo de los Estados Unidos reforzados con algunos jugadores semiprofesionales el organizador del evento Alejandro Cotilla indicó que el partido está programado para el 12 de agosto en el club Venados a partir de las 6 de la tarde y el costo del boleto será de 200 pesos será un gran espectáculo que pocas veces se puede tener la oportunidad de vivirlo aquí en la ciudad y la selección de los Estados Unidos que son 35 jugadores y entrenadores estará de miércoles a sábado en la ciudad con entrenamientos que podrían ser apreciados por la afición mientras que los lobos arribarían el viernes por la tarde regresamos de nuestra sexta edición ya llevamos rato sin realizar el partido y pues bueno estamos ya preparándonos por este partido que se va a llevar a cabo el 12 de agosto en la ciudad de Granera aquí en Club Venados a las 6 de la tarde ¿quién serán las elecciones de los equipos que participarán? este vendrá lobos de la VAC y una selección de Estados Unidos que son con jugadores de MSODA que acaban de tener posibilidad en mayo y jugadores semiprofesionales ¿solamente será el partido o habrá algunos días previos para que la gente pueda conocer el funcionamiento de su equipo? pues el miércoles el día que llegan de la semana del pascón van a estar entrenando miércoles jueves y viernes pues puede ir la afición va a ir a ver al equipo de Estados Unidos cómo practican cómo se juntan y pues todo tipo de logística ¿verdad? y luego los lobos llegan el viernes y luego pues ya empiezan a pues ya el sábado ¿alguno de los jugadores que vienen de Estados Unidos ya colegiales aspectos? Sí, son colegiales que pues obviamente han terminado sensibilidad en el mayo y pues también son jugadores que están cuando en fútbol arena o en una liga profesional pues va a ser un espectáculo la verdad se está esperando que vengan buenos jugadores también le vamos a compartir que operaron a 10 pacientes durante la jornada de cirugías de cadera de rodillas que hubo aquí en Piedras Negras un total de 10 operaciones especiales se realizaron en el hospital Salvador Chavarría durante esta jornada si lo dio a conocer el traumatólogo Antonio Esquivel Bustamante la campaña se llevó a cabo del 6 al 9 de junio operaron a 4 pacientes de la cadera y 6 de la rodilla ofreciéndoles pues una mejor calidad de vida el doctor dijo que inicialmente se hace una evaluación completa de este ven que tipo de comorbilidades padezcan enfermedades y demás y luego seleccionan a quien sea pues adecuado para esta cirugía a todos se les da un seguimiento evaluación en consulta externa posteriormente rehabilitación la idea es que mejoren mejore su movilidad que se les quite el dolor y la oportunidad de llevar la vida que antes llevaban antes de estos problemas nueve de los pacientes operados fueron por desgaste articular y uno tenía una fractura antigua en su cadera antes tuvimos la oportunidad de llevar a cabo la campaña de prótesis de cadera y rodilla la cual fue llevada a cabo del 6 al 9 de junio tuvimos la oportunidad de operar a cuatro pacientes con artropatía total de cadera y seis pacientes con artropatía total de rodilla ofreciendo pues al paciente una mejor calidad en cuanto a manejo de su dolor tomando la oportunidad de participar dos traumatólogos en el turno matutino y dos traumatólogos en el turno espertino en el turno matutino estuvo el doctor Omar Castro Rodríguez apoyándome a mí el doctor Antonio Esquiel Mustamante y por la tarde participó el doctor Durán y el doctor Montoya colegas también traumatólogos pues a las ocho de la mañana con diez minutos este es pendiente de este tipo de actividades del hospital general salvador chavarría que luego están por medio de jurisdicción sanitaria convocando a las personas que requieren de alguna operación alguna revisión en particular sobre todo de cadera y de rodillas que lo han estado haciendo periódicamente así es y de todas las campañas de salud que se realizan por parte de la Secretaría de Salud del Estado que normalmente se llevan a cabo acá en el hospital general o los del municipio que se llevan a cabo en los DIF que luego también hay campañas auditivas campañas visuales este es muy al tanto nosotros les estaremos compartiendo toda la información cada vez que haya de hecho también les estuvimos informando cuando hubo esta convocatoria para lo de las cirugías acá pues ya lleva un poquito más de tiempo porque tiene que registrarse aparte le tienen que hacer unos estudios previos para saber si puede ser candidato o no a este tipo de cirugías y es un cupo digamoslo también a veces limitado por eso con tiempo se lo damos a a conocer probablemente allá más pero un poco más adelante así es eso es importante también en temas de salud por lo pronto pasamos a información de los cinco manantiales 8 con 11 minutos en cuanto a información de los cinco manantiales hubo un accidente ayer en Nava donde un pequeñito de nueve meses resultó severamente lesionado este accidente pues se fue porque la mamá que también iba conduciendo el mismo coche que iba en el coche lo llevaba al pequeño pues mientras ella manejaba en su regazo lo llevaba en los brazos por lo que por un descuido ella misma protagonizó este accidente vial la mamá se llama Claudia Lisset ella manejaba su unidad y al mismo tiempo que llevaba al pequeño Irving el accidente ocurrió en el cruce de las calles Matamoros de Ocampo en la zona centro cuando al llegar a un alto en lugar de pisar el freno se confundió de pedal y pisó el acelerador provocando el accidente impactándose contra un vehículo que también chocó contra un tercer auto para finalmente ella chocar contra una banqueta el pequeñito fue trasladado a la clínica del centro de salud de Nava y posteriormente al hospital regional de Allende donde fue diagnosticado con un esguince cervical iba policontundido y también tenía una herida en la boca porque al bebé le explotó la bolsa de aire en su carita entonces por ello que provocó todas estas lesiones fue dado de alta el niño pero lo enviaron a un hospital de mayor nivel para realizarle otros estudios ya que el golpe si fue muy fuerte debido a esto le explotó la bolsa de aire en su cara y esto puede pues a la larga poder traerle consecuencias de salud claro toma en consideración que los pequeñitos no deben de ir en la parte delantera mucho menos en los brazos de quien va conduciendo el automóvil porque a veces pueden ser los resultados completamente fatales en este caso bueno pues son algunas lesiones pero el susto que se llevaron con este percance automovilístico 8 de la mañana con 14 minutos y una noticia también importante es que los bomberos de Morelos auxiliaron a un hombre que sufrió un golpe de calor este hombre en situación de calle fue auxiliado por personal de protección civil y bomberos del municipio de Morelos en los cinco manantiales luego de haber sido detectado a la altura de las letras monumentales del municipio de Allende ya en condiciones pues de desvanecimiento José Raúl Garzatrón director de la dependencia indicó que al filo del mediodía de ayer martes fue que se recibió el reporte de una persona del sexo masculino que presentaba malestar general y se encontraba en la rotonda donde le digo se localizan las letras del vecino municipio de Allende la persona responde al nombre de Daniel Maldonado García él con 42 años quien dijo ser originario de piedras negras y que se encontraba en calidad de extraveado estaba desorientado presentaba un cuadro de deshidratación severo por lo que se le brindó la atención necesaria asimismo se le proporcionaron alimentos y además de agua y refresco en espera de que algún familiar pues acudiera a encontrarse con él pero este es uno de los ejemplos donde las temperaturas se pueden estar presentando muy muy altas y pueden estar afectando al organismo de algunas personas que estén expuestas a los rayos del sol también las recomendaciones por parte de protección civil de Allende para atender los golpes de calor el departamento encabezado por Hugo Martín Subelía Cantú dijo que están listos para atender cualquier emergencia que se pueda presentar es muy importante que la ciudadanía sepa que debe estar bien hidratados con agua natural suero evitar ingerir refrescos jugos bebidas embriagantes en entrevista dijo que en Allende no se han presentado casos graves pero de ser así ellos están listos para brindar auxilio quien lo necesite ya sabe también recalcándole esto especial atención en niños y también adultos mayores vamos a escuchar al director de protección civil desde el pronóstico de altas temperaturas para la región 5 manantiales especialmente para la zona noreste el estado cubila se están dando algunas indicaciones preventivas sobre todo para detectar a tiempo el golpe de calor que es cuando la persona alcanza una temperatura corporal de alrededor de los 40 grados centígrados y esto puede llegar hasta el deceso de la misma ya que si no está tratada a tiempo y no se hidratada con prontitud la persona puede sufrir graves consecuencias de salud uno de los indicadores preventivos es sobre todo no exponerse a la luz solar por largos periodos de tiempo especialmente entre las horas de las 10 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde esas horas debe estar la persona resguardada las personas que están y tienen trabajos al aire libre pues tratar de hacerlo con ropa holgada camisas de color de color claro usar sombrilla gorra sombrero para evitar los rayos del sol lleguen directamente a su cabeza a su cráneo y puedan pueden sufrir algunas consecuencias hidratarse constantemente es muy muy importante hidratarse constantemente sobre todo con electrolitos las bebidas alcohólicas hemos estado haciendo hincapié que después no deben ser considerados como una forma de hidratación ya que lejos de hidratar deshidratan a la persona y al cuerpo entonces pues hay que estar hay que estar 8 de la mañana con 17 minutos lo que le platicamos acerca de que a nivel nacional en algunos estados hubo modificaciones en los horarios en las escuelas es que por esa tercera onda de calor donde hay algunos en regiones que han llegado a más de 45 grados las temperaturas la Secretaría de Educación Pública decidió que habrá cambios en estos horarios en algunos estados para el nivel básico preescolar primaria y secundaria en Sinaloa por ejemplo se van a adelantar las vacaciones de verano el último día de clases va a ser el 30 de junio además Protección Civil estableció un nuevo horario para las clases de educación física que se impartirán de 7 de la mañana a 10 de la mañana para que los alumnos no estén bajo el sol en Tamaulipas aunado a los problemas eléctricos que han sufrido algunas regiones específicamente en el municipio de Altamira solo se podrán utilizar las aulas durante las aulas durante un par de horas al menos mientras esté la ola de calor mientras que en Durango las medidas que se tomaron es que si hay menores de edad que sufran algún padecimiento es mejor no enviarlos a la escuela para evitar golpes de calor todos los directivos están tomando medidas preventivas para evitar riesgos en los niños son las 8 de la mañana con 18 minutos nos vamos a un corte comercial y de regreso le tenemos los deportes con Israel Palacios cientos de mensajes y Whatsapp 8781-2254-28 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana en un memorial está la esperanza de que algún día volverán es un símbolo de que lo seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita la sociedad no está completa porque ellos no están una persona desaparecida nos hace falta a todos cuida y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al 089 en un memorial está la esperanza de que algún día volverán es un símbolo de que lo seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita la sociedad no está completa porque ellos no están una persona desaparecida nos hace falta a todos cuida y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al 089 nos haces falta tu llamada es anónima nada te detenga nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN en los deportes GMN hola que tal buen día vámonos rápidamente al tema deportivo y lo que está sucediendo en este momento pues en lo que en lo que circula en las redes sociales el comentario que hizo Leo Messi en un medio chino por cierto llama mucho la atención que dio una entrevista allá en en un medio este chino del cual le preguntaron sobre llegar al siguiente mundial que será aquí en Estados Unidos Canadá y México y él indicó que en este momento la idea es no ir a este a este mundial claro que obviamente pasará el tiempo recordemos que ahora pues estará en la MLS estará en un equipo que bueno pues ya no tendrá participación por ejemplo en la Champions ya no podrá obviamente jugar pero si estará en estos torneos torneos este dentro del área de CONCACAF él indica que bueno ya había dicho que la idea es tener más tiempo para su familia ya no tanto para el fútbol recordando que bueno ya fue campeón del mundo así que mientras tanto la idea de Lío es no estar en el próximo mundial en el en el 26 en estos rumbos obviamente estará pues viendo el mundial muy muy cerca no este acá en Estados Unidos si es que en todo caso todavía permanece o se retira en lo que tiene que ver con 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 el fútbol con la con la selección todavía estará ya había comentado que todavía estaría dentro de la selección argentina con con escalón y pero bueno todavía veremos qué sucede ya cuando se acerca pues un mundial un evento tan importante pues obviamente pueden cambiar las este las ideas las decisiones como es el caso de Ochoa que con la edad de 37 años pensábamos que sería su último mundial pero la verdad es de que quiere quiere todavía un mundial más ya tendría pues prácticamente 40 años del cual se ve complicado pero todavía hay al menos calidad el problema de de Memo siempre ha sido la salida siempre ha sido criticado por eso sin embargo el hecho que esté en un equipo como el Salernitana como es este equipo pues le permite obviamente estar en un lugar del cual pues se le puede observar es un equipo europeo es un equipo donde tal vez no sea de alta calidad de juego pero está obviamente en un lugar donde se juega el el fútbol a ese a ese a ese nivel pero bueno veremos qué es lo que sucede y es lo que básicamente dice Messi sobre su instancia para el siguiente el siguiente mundial bien vamos a otro de los temas vamos a las ligas mayores a lo que tiene que ver con el béisbol y es que vamos a platicarles del caso de los yanquis cómo le fue a los yanquis en este partido contra los met bueno finalmente ellos remontaron y es que esta edición de la serie inició sin aaron yud ni pit alonso en las alineaciones titulares en cambio los aficionados fueron deleitados con una variedad de curiosas sorpresas un gran ataque tempranero un racimo de cinco carreras una expulsión por sustancia pegajosa y finalmente una victoria de los yanquis este fue uno de esos juegos divertidos declaró el piloto de los bombarderos aaron todo el alboroto detrás de la serie de los mets pueden sentirlo en todo el estadio tener todos esos momentos realmente geniales en ese juego y ver cómo cada uno de los jugadores pone su granito de arena es bien divertido en un compromiso en el que el abridor del equipo del bronx el dominicano Luis Severino fue castigado en el comienzo luego vio su ofensiva despertar para luego dejar escapar la ventaja otra vez el elevado de sacrificio de Joss Donaldson en la sexta entrada marcó la diferencia en el triunfo de los bombarderos por 7 a 6 sobre los mets este martes en el City Field Clay Holmes preservó la ventaja con una eléctrica presentación de la octava entrada ponchando al puertorriqueño Francisco Lindor y al quisquellano Starling Marte para dejar las bases llenas de esta manera fue la remontada por parte de los Yankees que respondieron bastante bien y vencieron a Nueva York vamos ahora a los temas ya dentro de lo que es la CONADE con la selección nacional de vela y bueno el caso es que la Federación Mexicana de vela dio a conocer la lista de los seleccionados nacionales que competirán en las cinco pruebas de la disciplina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 justa que se realizará del 23 de junio al 8 de julio los entrenamientos y las competencias de los veleristas se efectuarán del 24 de junio al 1 de julio esto en las aguas del lado de Yopango del país sede y México tendrá presencia en las pruebas OBI ILCA 6 ILCA 7 SNIP y ZUNFIS los atletas que conforman la selección será por ejemplo Iván Noel Dues Carlota Hitorvide Ernesto Reeder y Alejandra Hernández de los cuales son algunos de los participantes la selección mexicana estará de hecho guiada por los entrenadores de Nicolai Morrison y Noel Guerra González los centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 repartirá también boletos para los juegos Panamericanos Santiago 2023 en las ramas femenil y varonil dos plazas femeninas dos masculinas y un bote mixto serán los atletas en esta selección nacional de vela para estos juegos centroamericanos del Caribe así que sean 11 de hecho 11 atletas de las que estarán destacando en esta selección nacional de pruebas del 24 ya muy cerca del 24 al 1 de julio en este lago Yopango en San Salvador ahí estarán los mexicanos una selección estos son los que estarán ya algunos días participando así que si quieren estar bien informados recuerden nuestras plataformas ya listas para que ustedes estén ahí pónganle seguir a nuestras redes sociales para que estén bien informados en lo que tiene que ver en el mundo del deporte y por supuesto nuestra página web de GM de GM noticias para que estén bien informados en todo lo que sucede en este ámbito deportivo que tengan un excelente miércoles regreso con ustedes rox robo robo gracias israel por la información de los deportes nos vemos mañana si os quiere con más noticias ocho de la mañana con veintiocho minutos pues nosotros también ya nos estaríamos despidiendo pero les recordamos que todavía durante estos días tenemos una rifa pendiente así es usted puede participar en la rifa de unos boletos para el evento de Beli Beto evidentemente enfocado para los niños pero puede ser de alguna manera una mezcla de la celebración del Día del Padre este fin de semana y bueno pues el sábado 17 de junio de este 2023 es que estará Beliveto en la Plaza de Todos Monumental Arispe de aquí de Pedras Negras Así es, sabe cómo puede participar nada más déjenos su nombre completo y algún teléfono de contacto en el WhatsApp 878-122 5428 alguien nada más diga que quiere participar en la rifa de noticias, solo con su nombre completo y a nosotros el viernes haremos de nuevo el canje para que pueda resultar usted como uno de los ganadores y recuerde también que este fin de semana, pues si ya quieren nos preparando porque es el Día del Padre no veo que haya tanta euforia como con el Día de las Mamás pero también los papás, eso es muy importante hay que prepararnos, dejarles su festejo este fin de semana. Síganos en nuestra página de Facebook y en nuestras redes sociales para que se esté al tanto de toda la información que le compartimos diariamente a las 7 y más noticias con Julio y tenga un bendecido miércoles aquí termina una edición más de nuestro noticiero GM a las 7 y más noticias con Julio y tenga un bendecido miércoles